Tenis Hernández platicó también con el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Jerecuaro, Jorge Vega Castillo. Él negó tajantemente que este homicidio tuviera que ver con un asunto político. A decir, del líder del Verde durante la campaña, todo marchó de manera normal, marcado por la efervescencia propia del momento. Vega Castillo también señaló que hasta este momento, el día de ayer, cuando se habló con él, no tiene mayor información que la publicada en los medios. Se encuentra esperando los resultados de las investigaciones. Se le preguntó si veía algún tipo de relación con la delincuencia organizada. No quiso hablar al respecto. Pidió esperar a que las autoridades determinen el móvil. Y es justamente a las autoridades a las que les pidió que hicieran su trabajo, que le dieran continuidad al caso lo más rápido que se pueda. Escuchamos al dirigente del Partido Verde, el partido que ganó la elección en Jerecuaro. Primero de una indignación, pero terrible. Lo otro que desconocemos totalmente, pero así lo que saben ustedes, sabemos nosotros, nada. Señor, el gobernador hoy en la mañana dijo que esto no tenía nada que ver con el proceso electoral. Lo descartó. ¿Ustedes también descartarían esta posible motivación para asesinar a Rogelio? Sí, yo conozco a todos los compañeros aquí de mi pueblo y pues en campaña son díceres y sedesto, pero nada, nada normal de las otras. Lo descartamos totalmente. ¿Qué les comentó? Pues lo que a todo mundo les pedimos, que hagan su trabajo, que hagan su trabajo y pues que le den continuidad, porque de repente dicen que ahí andan a cordón a la zona y al rato pues ya se les olvido. Hoy el pueblo de veras que está triste, está triste porque creaban un proyecto de roja, un proyecto de roja en donde estaba habiendo por los más pobres. Normalmente, la verdad, los políticos por ahí ven empresas grandes, les inyectan trabajo, dinero, les regalan dinero a esas empresas, pero a los pobres nunca le inyectan ni un cinquito. Roja venía a eso. ¿La fuerza de él estaba en las comunidades rurales? Exactamente, en los más pobres. Jerecuaro es de los más marginados en el país.